Policía ha recuperado bicicletas que habían sido hurtadas en la mañana del domingo en zona rural del municipio de Belén de Umbría. Fue capturado un hombre por porte ilegal de armas y señalado por la comunidad de cometer hurtos en el barrio de La Hermosa, en el municipio de Santa Rosa y la vía nacional de ese sector. Conductor involucrado en accidente de Julián Esteban Gómez está en libertad. Por otro lado, en Circasia murió un joven tras ser arrollado por un carro que huyó. Ampliación de este y otras noticias en nuestro blog informativo regional. Ante el anuncio de movilizaciones por paro nacional este 20 de julio, día de la independencia de Colombia, autoridades tomaron varias medidas, entre ellas suspender el servicio de megabus durante todo el día martes, la suspensión del permiso de parrillero hombre y la ley seca. Entre los retos que afronta Marsella para la reactivación económica está el pico de la pandemia por COVID-19 y el mal estado de las vías.